Hola a todos, estoy en mi casa y vino este joven a tocarnos hasta Azul Can vino ¡Es un bonito! Y ahorita ya bajé, le di su... bueno, le mandé su propina y le dije cántanos unas alegres y ahorita está tocando Rosita de Olivo es lo que necesitamos, levantar el ánimo el espíritu de lo que esperamos ahora la de... la de camarón pelado saludos ¡Eh! ¡Bravo! ¡Eh, sultán! ¡Ven, ven! ¡Venga, súbete de ventana! ¡Es lo que necesitamos! ¡El humor, la vida! ¡Ven! ¡Sí, te gustó! ¡La música! La música agra a corazones Entonces aquí estamos disfrutando Serenata Un poco de música para alegrar y gracias a estos jóvenes que andan haciendo lo propio lo propio porque de eso viven así que pues hay que mocharnos para que nos alegre la vida Ya, ya bajé ya le mandé con una vecina dinero para que nos diera así ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ay! Ya ven, yo también ¡Cállate al perro! ¡Ya lo sé! ¡Pero también le gustó la música a mi perro! El día de hoy me dijeron que tengo que esperar otras 36 horas y mientras pues todavía tengo un poco de tos así que pues bueno y miren, también le iba a otra señora y le va a dar propina al muchachón Otra señora le está dando propina al muchacho ¿Saben lo que hay que hacer? Ayudar a la gente que vive al día es lo que hay que hacer ¿Saben los vecinos? ¡Ay! Creo que está sucio esto, espalda, señor Creo que ya me ven mejor, ¿no? ¡Tarará! Les mando besos Bueno la realidad es que hace 10 minutos me hablaron de los laboratorios para decirme que tengo que esperar de 36 a 48 horas Paciencia hagamos de este Big Brother personal lo mejor de cada uno Así que bueno aquí les comparto ¡Tutú! ¡Bravo! ¡Adiós! Bueno uno necesita a veces el contacto enfócame la cámara ¡Ay, a ver! Ahí van los muchachones que andan ¡Adiós! No tengo no tengo ahorita pero bueno ya les bajé la propina ¡Ay! ¡Miren! Miren hasta Sultán lo está despidiendo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, aquí desde mi ventana con un poquito de tos y bueno me lo quité porque estoy sola al ratito les hago uno más 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 tira pero ahorita quería compartirles la música que nos alegran los corazones a los que estamos en cuarentena ya hoy confirmada la fase 2 cuidémonos y esperar resultados otras 48 horas de espera y así se la han llevado y mientras yo ya tengo aquí 10 días y sí todavía tengo 2 besos besos